Luisito fue un lugar donde a los muertos se los desentierra y se los saca como para venerarlos, fiestas, cumpleaños, etc. Y sacan a los cuerpos para cambiarle la ropa, en este caso. Uf, el aroma de este cuerpo sí es evidente. Es fuerte, huele fresco y con una brocha se le quitan los polvos y se deja secando el cuerpo un buen rato. Esto muy extraño para los que somos de fuera, sumamente cotidiano para los locales de estas aldeas. Esto es un montón, amigo. Para mí es una locura. En este video aprenderemos sobre una costumbre que si bien para muchos resulta un tanto perturbadora, para una cultura de cientos de miles, significa una tradición que ha sucedido por miles de años. Hoy aprenderemos sobre el ritual de Manene, que consiste en cambiarle el atuendo, cambiarle la ropa a los muertos. Esto sucede en la región de Toraya, en el territorio masivo de Indonesia. Región que tiene una cultura muy arraigada, muy única. No, a ver, a ver. No hay que criticar a la gente porque esto es algo muy, muy cultural. Para ellos, quizás, que velen a la gente en un cajón abierto apenas mueren es... O en otros lugares debe ser un asco y deben decir que nosotros somos unos hijos de puta. ¿Entienden? O sea, evidentemente, para esta cultura tiene otra visión. Amigos, antes de continuar con el video, quiero pasar a presentarles a Pocket Broker, que es la plataforma de trading muy sencilla con la cual van a poder ganar dinero sin tener tanto conocimiento porque pueden hacerlo ustedes o pueden copiar a otros traders. Además, podés encontrar otras opciones para ganar dinero con Pocket Broker. La parte de trading social, las señales de trading, los indicadores, los modos de negociación, las comunidades operativas afines, puedes consultar con operadores experimentados en este caso, tenés soporte 24-7 los 365 días del año y también tenés materiales de formación dentro de la plataforma. Ahora voy a pasar a mostrarles un ejemplo de cómo sería tradear. Yo lo voy a hacer en un corto plazo de tiempo. Voy a elegir que va a subir y en estos segundos que tenemos, vamos a ver si lo logramos. Lo logramos y ahí tenemos nuestra ganancia. Además de todo esto, tenés 0% de comisión para retirar. Podés hacerlo a través de muchísimos medios de pagos. Podés tradear en monedas como también en criptomonedas y tenés soporte 24-7. Además de todo eso, con mi código promocional que aparece en pantalla, podés tener un bono del 60% en tu primer depósito. Además, te voy a dejar el link fijado en los comentarios. Ahora sí, los dejo continuar con el video. Distinta a la del resto del territorio. Su población actual es de aproximadamente un millón de personas y serán unas 600.000. Coincido con que no siempre lo cultural está bien. Pero hay que entender que en este caso, lo que ellos hacen con los cuerpos de sus familiares, acá sí hay una cuestión de está bien o está mal que es muy fina. Las que viven en estas aldeas que durante miles de años han practicado el cambio de prendas para sus amados que han fallecido. Verán, para entender esto, tenemos que comprender que la gente de Toraya considera que sus muertos realmente están siempre con ellos. Ellos pueden platicar con sus fallecidos, pueden pedirles consejos y siguen cuidándolos por generaciones y generaciones. Es por eso que cuando un ser querido muere, lo momifican y lo entierran parcialmente en tumbas, tales como las que están rodeándome, muy accesibles para de vez en cuando poder sacar a los cuerpos y cambiarles de ropa. Porque piensan que esta es la vestimenta que ellos están usando en el más allá, en el siguiente plano, en el paraíso. Por ende, tienen que verse bien, tienen que vestir sus mejores garras. Así que hay familias que hacen esto tal vez una vez al año, cada dos años, habrá otras familias que lo hacen cada cinco años. Y resulta, para los que no estamos acostumbrados, algo... No, amigo, a mí me parece manipularlo, me parece un montón. Sumamente extraño, sumamente peculiar. Nos hemos encontrado justo ahora con un grupo de personas que están practicando el manene, que por cierto, manene, en el idioma local de Toraya, significa literalmente cambio de ropa, cambio de atuendo. No fue fácil encontrarlo, nos aventuramos por las aldeas, estuvimos preguntando por ahí. Y al fin dimos con una familia que está permitiendo a la gente grabar, gente entrar, para presenciar esto que es bastante único y digno de ser documentado. Pues venga, adentrémonos más hacia allá, que están ya abriendo los ataúdes en este momento. Son un, dos, tres, cuatro, alrededor de ocho ataúdes los que están siendo abiertos. Ocho cuerpos que hoy recibirán un cambio de atuendo. Amigo, todavía no se sortea al final del stream. Para acercarnos a los cuerpos es altamente aconsejado el uso del cubrebocas. Porque sí, por supuesto, está soltando gases y polvos que no son saludables. Y desde el aroma, aquí huele literalmente a muerte. A mis espaldas podemos ver que han sacado el cuerpo de una mujer que tiene tres años y medio de haber fallecido y dos años de haber sido enterrada. Eso también es digno de mencionarse. Al ser muy costosos los funerales en esta región, muchas familias tienen a sus cuerpos momificados en sus casas durante meses o incluso años, en lo que ahorran para poder costear un funeral que ellos consideren digno. Posteriormente ya se hace el entierro y después, cada determinado tiempo, el cambio de atuendo. Las personas momificadas que estamos viendo sacadas de sus ataúdes son una familia. Y descansan todos en esta tumba. Podemos apreciar también como a la par que se sacan los cuerpos para cambiarles de ropa, se aprovecha para dar mantenimiento a la tumba, se pinta, se limpia... Boludo, la casa donde ponen a los muertos seguramente está mejor que la de ellos. Esta mujer que está a mi costado lleva evidentemente mucho más tiempo muerta. Se puede ver en su cara, en sus facciones, el cuerpo en general se ve más gastado que el anterior que vimos. No obstante, me está sorprendiendo cómo aún se puede poner de pie. Me están contando que te habla del trabajo de un profesional. Porque si bien muchas personas optan por hacer... Amigo, ¿qué es lo que yo quiero que hagan con mi cuerpo? Que me prendan fuego y me tienen por ahí. Me van a poner un cajón carísimo, un lugar para mantenerlo. Esto, lo otro. Amigo, lo que somos es lo que hacemos acá. No, después de esto, si hay otra vida, será otra vida. Pero lo que hacemos y lo que dejamos es lo que hacemos en vida. Lo demás no tiene nada que ver. La momificación ellos mismos por falta de recursos. Otros optan por contratar a profesionales de la localidad, que por supuesto abundan, es una profesión bien practicada y muy bien pagada. Y este, me cuentan que es el resultado, muy posiblemente, de alguien con muchos, muchos años de experiencia en la momificación de cuerpos. Después de hacer... Yo quiero que vendan mis órganos y después me cremen, amigo. Ojalá que no pase eso, porque si se pasa eso es porque te moriste joven. Y después, si tenés 90 años, quédate tranquilo que tus órganos no deben valer ni dos centavos, porque, che, hay que... voy a cambiar el motor al auto. Bueno, pongamos un motor fundido. El cambio de ropa y de tomarse las fotos familiares, porque claramente toman muchas fotos para el recuerdo, para el... Claro, pongamos un motor con el ciguña clavado. Claro, amigo, es lo mismo. El trato familiar se vuelve a guardar en el ataúd para que eventualmente regrese al descanso. Es sumamente curioso, repito, muy extraño para los que somos de fuera, sumamente cotidiano para los locales de estas aldeas. El proceso para hacer el cambio de atuendo es que primero se saca al cuerpo del ataúd. Con una brocha se le quitan los polvos que pudieran estar en exceso y se deja secando el cuerpo... Es increíble como el cartílago de la nariz es una de las cosas que más desaparece. Más de un año guardados ahí, acumulan algo de humedad. Y si manipulas el cuerpo momificado estando húmedo, podría romperse, podría dañarse. Entonces esperan a que sequen. De hecho, también por eso, cuando se busca el ritual de mani... Tiene que estar muy bien... ...y asoleado, porque cuando son días lluviosos... Muy bien y secado, ¿no? ...muy difícilmente vas a encontrar uno, porque los cuerpos se van a mojar y se pueden romper. Entonces, una vez que ya se secó con el rayo fuerte de sol, como está ahorita, ya es que se puede manipular, ya es que se puede hacer el cambio de vestuario. Me llama la atención cómo le dejan toda su joyería a la señora. Le dejan sus anillos, le dejan sus brazaletes, sus collares. Por ende, me cuentan que a este tipo de tumbas suelen ponerles candados y cadenas muy grandes porque no es para nada inusual el robo de las pertenencias de los muertos. Pues por supuesto. Porque no es para nada inusual... Ahí te lo pusieron con un pucho en la boca. Hay cosas que ya me parecen un montón. Usual el robo de las pertenencias de los muertos. Pues por supuesto, si te enteraste que se murió la abuelita de Juanito el vecino, que tú sabías que tenía muchos diamantes y oro, vas a ir a su tumba porque sabes que por costumbre... Ah, la última. Dejale los puchos en un paquete, algo un poco bien amorboso, boludo. Le pusimos merca en la nariz porque tomaba falopa de joven. Claro, boludo, es un montón. Y pertenencias para que las usen el más allá. Ahora, no significa que todo el mundo va a entrar a robar a diestra y siniestra. Existen también muchas creencias de que si haces esto, vas a estar maldito por el resto de tu vida. Y nadie quiere eso. Bueno, me mata el del pucho, amigo. Siempre existen los atrevidos, siempre existen los que tienen otras creencias y van a entrar a gustar por un poco de luz. La señora quería salir en cámara. Está bien interesante cómo dentro de sus ataudes les dejan un armario completo. Entonces, ¿para qué le cambia la ropa? En el más allá, cuantas veces quieran. Vean, les dejan que si pantaloncitos, que si sus carteras. Ahorita nos tocó ver cómo a una señora le estaban poniendo dinero adentro de su cartera, que de hecho es esta de aquí, esta carterita de aquí, y la cerraron. Entonces, ahí ya tiene su dinerito para lo que se ofrezca. Por si se le antoja un refresquito, una cervecita en el más allá. Y a ver, ojo, tal vez muchos dirán así como de Luisito, ¿por qué de repente estás haciendo comentarios medio bromistas, qué sé yo? Pues porque esta realmente no es un momento ni triste, ni trágico, ni nada. Las personas bromean y todo, ¿eh? Los ves cambiándole la ropa. El olor debe ser fuerte, amigo. Están riendo y están bromeando y jajaja. Ahí se escucha, ¿no? O sea, como que se están riendo, están cotorreando, se toman la foto y le ponen su cigarro. Ah, bueno, la foto. Es algo muy bromista. Ah, bueno. Es algo incluso alegre porque hoy es cuando están comiendo. Ah, se vestía así de... Mirá la camisa le pusieron, amigo, con esa corbata. Viviendo con sus seres queridos, que tal vez tú extrañas mucho a tu abuelita y me gustaría convivir con la abuelita otra vez. Pues hoy es cuando. Hoy aprovechas para concentrar... ¿Cómo te gustaría una camiseta de Platense en tu jonca? No, amigo, no. Las cosas en vida. Es que te vas a llevar algo al cajón. No te vas a llevar nada, boludo. Nada te vas a llevar de este mundo. Tirla y aprovechas para bromear con ella como lo hacías en vida. Por eso es que también yo me lo estoy tomando tan a la ligera porque estoy sintiendo el ambiente y las personas que se acercan a platicar y todo. Es una festividad de celebración. No es algo triste. Se acercó ahora una persona a saludar, a platicar. Resulta que es de la familia de todas estas personas a quienes están desenterrando. Esta persona me dijo que es caca. Que caca es como llamas a tu hermana mayor. Entonces, el de cariño le dice a ella caca. Ven, aquí está el buen Simón. Ah, la quería un botón, eh. El buen Simón es quien me... Pues me dijo, ella es caca, es mi hermana mayor. Y pues me está explicando un poco de todo esto con ayuda de nuestro traductor y también habla un poco de inglés. Otra cosa que me está diciendo es que Simón cree que es importante que vengan las generaciones jóvenes, los niños, a ver esto. Porque muchos de estos niños no conocieron a la abuelita, no conocieron a la tía. Entonces, hoy es un momento en el cual pueden convivir con ellos. Se toman la foto familiar y ya es como de, ah, mira abuelita. Nació el nuevo bebé, conócelo. Y es algo muy bonito. Los pone felices y les gusta presumirlo y contarlo. Ultra peligroso esto. Viene a ser una enfermedad. Un dato que sin duda va a sorprender a muchos es que, de hecho, en esta aldea este es considerado un ritual cristiano. Ves cruces, ves imágenes de Jesucristo. Las personas se consideran cristianos. Esto que estamos viendo es una mezcla, es sincretismo. Es la religión y cultura local con la religión y cultura, entre comillas, moderna. Dando como resultado una muy interesante interpretación de lo que es el cristianismo. Conocimos aquí al buen Dani de España. Él también está haciendo unas grabaciones. Nos dijo que él contactó con otra familia. Murieron apenas, ¿no? Sí, murió. El manené se realiza ahora, en los meses de julio y agosto. Murió en diciembre. Apenas lleva ocho meses muerto. Apenas. Y hemos visto cuerpos muy rígidos, pero este se puede ver húmedo todavía. De hecho, nos están dejando secar al sol, porque está demasiado húmedo. Vamos, ¿no? Muéstrame. Opa, no exagerabas, Dani. Esto... No, exagero. ¡Guau! No, este sí está evidentemente más rígido. Uf, el aroma de este cuerpo sí es evidente, ¿ok? Es fuerte, huele fresco. Incluso tiene mosquitas, cosa que los otros no, porque ya están completamente secos. Este, al tener apenas unos ocho meses, pues sí que está más fresco. ¿Ocho meses? Pero no lo vamos a modificar. Incluso son blancos todavía, sus uñas. Y estamos apreciando algo que, pues, evidentemente va a suceder con un cuerpo fresco, y es que se le pega la ropa. Los calcetines los tiene pegaditos. La camiseta, tiene una camiseta así como de tirantes. La tiene toda adherida al cuerpo. Pues sí, es lo que es, es lo que pasa. Es una dificultad con la que te encuentras cuando los cuerpos siguen relativamente frescos, y que tal vez no se hizo el mejor trabajo de momificación desde un principio. Cuando veo culturas así, de las cuales respeto, obviamente, ¿no? Pero qué bien haber nacido en Argentina, boludo. O sea, yo creo que nunca podría sobrevivir a este tipo de culturas. O sea, agradezco todo lo de haber nacido en Argentina. Ella me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. Porque tú eres mi pasado, y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré. El no poder entendernos es lo que no logro entender. ¡Gracias! ¡Gracias!